Miles de familias de cuatro ciudades de Colombia saldrán a las calles este 20 de noviembre para recolectar material reciclable de puntos estratégicos de las ciudades. Todo con el objetivo de contribuir al medio ambiente. Medellín, por supuesto, no se quedará atrás. Se espera que con la campaña Limpiemos Colombia salgan a las calles más de 10 mil personas. La esperanza es que las familias salgan el 20 de noviembre a recolectar lo que se puede reutilizar. Promover un movimiento ciudadano en donde la gente salga en familia un día a la calle en unas rutas específicas con acompañamiento del Ministerio del Medio Ambiente, con acompañamiento de las autoridades municipales a recoger y a separar las basuras. La campaña se realizará también en Cali, Barranquilla y Bogotá. En Colombia, en estas cuatro ciudades, tenemos el sueño de movilizar 40 mil colombianos. En Medellín, esperamos llegar a la meta de 10 mil personas y esperamos recoger cerca de 3 kilos por persona, lo cual nos daría un total de meta nacional de 12 toneladas. Los interesados se podrán inscribir antes del 13 de noviembre en la página www.limpiemoscolombia.com y deberán elegir el éxito más cercano como punto de encuentro en el que le entregarán el kit y le informarán la ruta de recolección. Esta experiencia se ha realizado en países como Guatemala, Ecuador y México que trabajan para evitar el calentamiento global.